¿Qué pasa? Ah, ya, ya vi el paisaje que estás viendo Hugo, siempre es lo mismo, siempre, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre es lo mismo No, no, no es por gusto Hugo, Hugo, siempre es lo mismo ¿Qué pasa, amiga? Es que siempre, ¿sabes qué? ¿Qué estamos? ¿Para qué? Celebremos un rato Ay, sí Sí, qué emoción ¿Un año publico? 19 y ya Sí, sí, sí ¿Qué tal le parece el lugar? ¿Cómo es ahora? Está muy bonito, está muy bonito Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Sabes que hubo problemas con la pelea? Pero sí, ya, él me prometió que iba a estar otra vez derechito y ha estado bien, ¿para qué? Se está jugando bien Oye, ¿sabes? Sí, 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 sí ¿También está mal? No, ya sabes si se porta mal Ya lo he perdonado muchas veces, como para que siga con la misma grasa Sí, ya, pues se me paga ¿Y qué tanto te pedimos? No, sí, es del mar que está bien Está bonito ahorita Sí, está bonito Oye, amiga ¿Qué pasa? Sí, sí ¿Qué pasa? Ah, ya, ya vi el paisaje que estás viendo Amor, vea el mar que está hermoso Sí, sí, el mar, el mar Ajá, el mar, el mar está allá No aquí ¿Quién está tomando en cuenta ella? ¿Estás escuchando a tu prima? Sí ¿Cómo? Pero es que no está viendo Sí, sí Porque yo estoy tomando la chica Hugo La chica está allá La chica está cortando allá Hugo, siempre es lo mismo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre es lo mismo No, primo, pero es que siempre es lo mismo ¿Cuántas veces no le hemos hablado? Oiga, oiga, usted también Tengo un poco de respeto, ¿no? No está viendo Todo el c*** lo está enseñando aquí Todo el c*** lo está mostrando aquí Amor, está en la piscina Sí, sí, sí Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo ¿Cómo te vas así? No, no, no es por gusto No, no, no es por gusto No, no, no es por gusto No, él no le va Hugo, Hugo, siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Entonces tú con cualquier s*** que se te arrima Tú todo así, eso es loco ¿Qué le pasa? ¿Por qué me tratas así? Bueno, tengo un poquito más de respeto, ¿no? Usted también No, ¿qué? Y después Después te montas con tu primo Y tú, ay, no, ¿por qué? Si empiezas todo delicado No me importa, no me importa Primo, ah Primo, yo no tengo nada que ver ahí ¿Por qué dices en serio, Fernando? ¿Es en serio? Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo ¿Pero qué pasa, amiga? Es que siempre ¿Sabes qué? Oye Oye, amor No, no, sí me voy 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 No me importa que sea tu cumpleaños Es que ya te he perdonado mucho, Hugo Vamos, comadre No, 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 ¿cómo te vas a ir? Vamos, ¿cómo te vas a ir? Déjame Hey, hey Amigo Get the f*** out of here ¿Cómo te pones así? ¿Qué le pasa? No, yo no me voy a celebrar nada Celebra con esa f*** Ya, ya basta Amigo, ya espérense Espérense, es una broma Mira Allá te están grabando, amiga Ya, ya están Tranquila Ustedes como muy abusables Ya Alejandra lo estoy formando ¿Es en serio? No sé, pregúntale a él Pregúntale a él que te responda Vámonos, comadre, vámonos Noona Tom 농 operation Tom 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 Tom